Tengo las historias que miran en la calle con misLASPITOS Y como esta la calle? Esta rica, Pastor Lourdes esta rica Esta bella Hay dinero Vean que le iba a decir que están asaltando por ahí, que tengan cuidado Hay cafés en la calle Vamos a ver Estan tirando a goja Te voy a hacer una pregunta. ¿A usted no le da miedo montar a alguien que, por ejemplo, las asalte o le ponga un plenar, una pistola? Mira. ¿Qué fue eso? Allá. Un tipo que me quitó el dinero y me asalto. Allí me entran a gochazos, nos asaltan. Una vez, este, me dejaron. Cuando yo empecé a mí me dejaron en Nua, en cataño, sin ropa. Hasta de día. No sé quién es. Yo no podría. No, pero lo que pasa es que tú te vas entrenando en la calle y sabes cómo sobrevivir. Antes, se apareció un padre y me decía, dame el dinero. Ahora me lo hace y nos matamos en el piso y nos revolcamos, ¿me entiendes? Pero, ¿tú sabes una cosa? Yo las admiro de verdad. Porque, tú sabes, hay que tener pantaleta para pararse allí, montarse en un carro con un desconocido. Tú no sabes si es un hombre bueno, si es un hombre que está enfermo. Y si ese tipo te dice que no uses condones, ¿me entiendes? O viene, te dice, vente, vamos para, qué sé yo, para un sitio y te lleva por Río Piedra o por la venta del carro y te suelta por allí. Tú no sabes, por ejemplo, que tú te bajes del carro. Tienes relaciones con él. Te bajas del carro, te soltó allí, hiciste lo que hiciste y cuando te vas a montar el hanky se va. ¿Qué tú vas a hacer? Le ha dado, se ha dado. Y se ha dado el caso en que nos montan y cuando tú vas a ver, tú te crees lo más confiada y el otro se está saliendo desde el asiento de atrás. Lo del baúl por el asiento de atrás, se puso el asiento y sale. Ajá, eso me ha pasado también. Por eso es que esto me dio a ti. Y ahora yo ven y cojo. Tú estás en un carro con un tipo y después que tienes que hacer, sale un tipo de baúl. No, después que me monto con el tipo, que arrancamos, ya que empieza a bajar a la miga y el otro se está saliendo por el baúl. ¿Y qué hace? Por el asiento. ¿Para hacer qué? Para saltarme entre los dos. Yo he pasado tantas cosas ahí. No, yo llegué ahora, papá. ¿Cómo se cansan de dar vueltas? ¿Usted no se cansa? Mira, yo todos los días jodiendo. Jodiendo, jodiendo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo no bebo. No, yo no bebo, mi amor. Porque ni güey, aunque tú te hagas tetas y te hagas cara y todo, sea la más bella en la calle, hoy día si no tienes huevo, no tienes bicho grande, no te montas. ¿Me entiendes? Porque puede ser bella y se montaron al monstruo, pero tú ves, el monstruo tiene, olvídate para repartirte a tu pa y a tu novia al otro. ¿Y eso es lo que le gusta a ellos? Ya es muy divertido. Eso está pésimo. Pero eso no fue el carro que pasa ahorita. Mira, si están dando vueltas. Es un cafre. Pueden tener cuidado porque se pasan tirando botella y cosas. Mira, si la otra vez yo me tiré. ¿De verdad ya te conté? ¿Yo me tiré pecho? Pero ahora hemos aprendido tanto que ya yo conozco el que es cafre y que no. Pues se paran los títeres y yo les pelo el diente, pero así caminando para atrás. ¿Me entiendes? Ya yo sé cuándo van a tirar. Ya yo sé todo. ¿Y crees que estás sin la calle? Lo que haces, los riesgos, lo que te pones, estar allí parada, aquí pasear, digo. Pero que el que es cafre, que te va a hacer una poca vergüenza, tú tienes esa corazonada, tú lo ves en la mirada, en la forma de pedirte que te montes, que te insiste, te insiste y tú le dices que no y da la vuelta y vuelve de nuevo y tú le dices que no y sigue insistiendo en que te montes. Gracias. 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 Y pensar, voy a buscarme un trabajo normal y voy a guardar dinero poco a poco. Ya me voy a hacer una vieja, entonces me hago las tetas después de vieja. O sea, uno nunca sabe que te espera el futuro. Yo quiero hacerlo ya, lo más pronto posible. Y esa es de la única manera como lo puedo lograr. Para sentirte bien. Para sentirme bien conmigo. Gracias por ver el video.